En el extremo sur de América, el principio de la Patagonia chilena. Aquí, las cuatro estaciones se manifiestan en un mismo día. Extraordinarios parajes, donde la naturaleza enriquece con opulencia la región. Y cuando las tormentas aíslan el continente de las zonas insulares, las comunicaciones tienden el puente entre su gente. Chile, el segundo productor mundial de salmón. Nos adentramos en la principal zona de producción y exportación del salmón chileno. Como tenemos 400 kilómetros de distancia entre un punto y otro, para nosotros el tema de la digitalización, las comunicaciones de alta velocidad y transparente es esencial para el puerto. En la conectividad de las rampas, hemos trasladado 7 millones de viajes a las comunidades extremas de la región. Por lo tanto, es una empresa que tiene un rol tanto económico e industrial, como también un rol social muy fuerte en la región. Para El Pormón es sumamente importante y trascendental el tener la interoperatividad de los sistemas, para poder llevar el control de las cargas, la logística, el control y acceso de los vehículos, ayudar a la seguridad de las personas, de los pasajeros, dentro del recinto portuario. A veces una industria necesita alta cobertura, otras veces ancho de banda o quizás rapidez para el trabajo remoto. Podemos personalizar con tecnologías Ericsson 100% la red, para cubrir nuevas necesidades en áreas geográficas e industriales, con diferentes segmentaciones en una misma red 5G. Estos montacargas están habilitados con un sistema CAT M1, principalmente para poder conocer su ubicación, orómetro y estado del equipo. Obtener datos reales del artefacto y poder visualizarlos aquí en tierra. Y probablemente puede estar a cientos de kilómetros de una oficina de administración y también es posible monitorear y tomar sus registros para procesarlo y tomar decisiones oportunas. Con la inclusión del 5G, nosotros vemos potencialidades respecto a la teleoperación de los sistemas automatizados. Hoy en día nuestro operador está viendo toda la operación de los transelegadores y potencialmente podríamos tener ese operador en otro lugar remoto o tal vez incluso en su casa. Otra de las potencialidades, aparte de la teleoperación, vemos el uso del cuello 360 para realizar labores de inspección dentro de la cámara a menos 20 grados. Entel, como habilitador de servicios y creador de valores 5G, aporta tecnologías de desarrollo de soluciones digitales. Estas, junto con conectar territorios y operaciones como puertos, fiordos y áreas de producción acuícola, resuelven los desafíos de transformación digital más relevantes para la industria. Y eso se logra gracias al talento experto, las capacidades tecnológicas y la creación de un ecosistema completo de partners. En Chile las redes 5G están en pleno despliegue y como siempre hemos dicho como Ericsson, creemos que es una plataforma potente para nuevas innovaciones y desarrollo de casos de uso. Que es la forma de que la tecnología 5G se masifique, que traiga sus frutos, que el poder de ella se manifieste en aplicaciones nuevas, que permitan procesos más productivos, ambiente de trabajo más seguro para los trabajadores. Entel con Ericsson hacen posible lo inimaginable. ¡Gracias!